Carlos, buenas noches. Buenas noches Gastón, Federico, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por venir. Corriendo, ¿no? Pero corriendo. Ay, corriendo. Literal. El recurso que más falta en una campaña es el tiempo. No es chiste. No es chiste. Siempre el tiempo es corto. Siempre falta. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, puedo. A ver si el Dini me acompaña. Yo acá tengo mis manos, algo que Gastón también tiene. No sé si se va a poder llegar a ver Dini. Con esto llega Munizaga en la mano. Bien, esto es el plan de gobierno. Esta es la parte frontal. Plan de gobierno. Y está pormenorizado los ejes centrales. De ahí en más hay un desglose. Que ha sido todo ya presentado hace una semana. Y que puede ser escaneado. Usted lo escanea ahí. Ah, ahí se escanea. Y ahí llega todo el detalle del plan. O sea que versión papel y versión digital. Bueno, así se presenta Carlos Munizaga en un programa de televisión, por ejemplo, hoy acá con nosotros. Bueno, no es marketing lo que estamos haciendo. Es una descripción que nos ha llamado la atención a Federico Yami. ¿Por qué? Porque de entrada, que una persona venga de esa manera que vamos a decir, hola, ¿cómo te va? Este es mi plan de gobierno. O sea, no te está diciendo cosas. Acá está mi plan de gobierno. Lo tengo pensado. Por lo cual no voy a improvisar nada. ¿Es así? Es así, Gastón. Nos hemos preparado para gobernar. Gobernar en los tiempos que estamos viviendo tiene que tener cero improvisación. Es preparación. Es saber a dónde vas. Es saber el compromiso y la responsabilidad que asumís con el vecino. Por eso no es algo que se construye en una campaña ni en 30 días para llegar a una elección. No es una aventura y no debe ser. Nosotros nos hemos preparado para gobernar. Llevamos mucho tiempo trabajando en el departamento, construyendo ese vínculo con el vecino, la confianza, el cariño, porque también esto es afecto. Y también es profesionalismo. Y el profesionalismo viene de prepararse, saber con qué recursos se va a contar, saber cuáles son las necesidades, los desafíos, los problemas que necesita el vecino resolver y la organización a la que vamos a abordar. Y a partir de allí hemos construido este plan de gobierno y también con equipos. No se es candidato una sola persona, sino que es también demostrar que hay equipos que están trabajando y que están pensando en cómo generar esperanza, oportunidades, progreso en el departamento. No, 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 para, desculpame, porque no se las puedo dejar pasar, porque arrancó directamente con una aclaración y debo hacer el paralelismo. ¿Es respuesta a aquellos candidatos que lo han señalado a Amorizada como una persona joven improvisada? ¿Es la respuesta a eso? No, mire, pueden decir muchísimas cosas, pero lo que estamos demostrando en esta campaña es que tenemos todas las condiciones dadas para gobernar bien el departamento. Y esto el vecino lo está viendo y lo estamos demostrando. Y además estamos revalidando el compromiso, porque no lo estamos caminando por primera vez a Rawson. No estamos recorriendo los rincones del departamento, las 250 barrios y villas que tiene Rawson por primera vez. Ya lo veníamos haciendo hace muchos años y continuamente hemos hecho este trabajo. Por eso ahora viene la revalidación. Es decirle, mire, venimos como hemos venido muchas veces y además le pedimos el apoyo y el voto porque tenemos un plan y tenemos un rumbo. Hay un liderazgo claro político que se viene construyendo en equipo y de manera colectiva porque los liderazgos políticos son colectivos, no individuales. Y de esta manera el vecino empieza a creer y se ilusiona y se suma porque vamos construyendo ese contagio y adhesión que nos va a permitir llegar al 14 de mayo de la mejor manera. Y si las condiciones están dadas y también se da el apoyo, uno es creyente, si Dios lo quiere y el pueblo lo bendice, vamos a gobernar Rawson a partir del 10 de diciembre. ¿Puedo contar una incidencia? Hace muy poquito estaba charlando con un candidato que se corresponde, candidato de intendente también, de Rawson, con la misma subagrupación y me confesaba, contra Munizaga no se puede en qué sentido. No se puede con el entre, digo, con el entre con el vecino, con aquella primera impresión. A Munizaga le abren la puerta. Y me dice, repasale, me dice este candidato, algo que ha publicado él, quizás por ahí está la clave. Empecé a entusias en las redes sociales del señor que está presente acá y vi un video donde cuenta Munizaga que de muy chico aprendió al servicio, servicio al público, servicio a la gente y el contacto con la gente. Contaba, esto es así, si podés dar detalles, desde muy chiquito trabajaste en el almacén de ramos generales de tu abuelo y atendías el teléfono en la remisera de tu papá. Sí, sí, así. ¿Sí? Yo no sabía. De la infancia, bueno, mi abuelo tenía un negocio como se conocía en aquellas épocas y los fines de semana yo intrusiaba y lo acompañaba a él en el mostrador y interactuábamos con los clientes que se acercaban, vecinos, y así se va construyendo también la empatía, la afinidad, la sensibilidad. Eso es atención al público, ¿eh? Sí. Es servir. Es que de esa manera también se va puliendo el espíritu de la persona. Para ser político hay que ser muy sensible, empático. También estar ubicado en el lugar del otro porque se lo ha vivido. Uno viene siempre de una familia trabajadora, humilde y que se ha sacrificado. Mis padres son docentes jubilados los dos. Y sé lo que es pelearla todos los días para sacar a su familia adelante. He tenido oportunidades, gracias a Dios también, la posibilidad de estudiar, de tener un título. Me formé en escuela pública, estudié en escuela pública en la primaria, escuela pública en la secundaria, en la escuela de comercio. Y eso, todo eso hace a una amalgama que le permite a uno hoy estar caminando, sintiendo, demostrando, poniendo también toda esa impronta que despierta confianza en el otro, aprovechando esas condiciones, esos carismas que a veces son, también hay que saber cuidarlos, porque muchas veces son hasta temporales, ¿no? La personalidad de uno. Cuando va madurando, va cambiando y el carisma hay que cuidarlo. Esto de que despertás confianza y ilusión, son momentos también. Y yo siento que es mi momento, de esa manera me pongo a disposición y hemos podido consolidar un proyecto político que está siendo bien mirado en el departamento de Rawson por los vecinos y seguramente vamos a tener un muy buen resultado el 14 de mayo. Actitudinal, la actitud de la persona, la acabas de describir. El plan, arrancamos con eso, lo tengo. El diagnóstico, para elaborar un plan, obviamente tuviste previamente un diagnóstico, si hablamos de trabajo profesional. Ahora yo, si me permitís, Carlos, los últimos cuatro minutos, yo te voy a pimponear por temas puntuales, ¿sí? Está muy variado bajo, está sucio, no tiene mantenimiento. No sé si tenés la misma percepción. Y frente a eso, ¿qué propuesta tenés? Y tiene una gran potencia, que son quienes trabajan allí. Los productores, el intercambio de bienes y servicios que hay, hay que acompañarlo. Un municipio debe encontrar las energías positivas de la sociedad, cómo es el mercado concentrador de frutas y hortalizas del departamento y esa organización que lo lleva adelante, y potenciarlas, acompañarlas. Y nuestro plan no solo es estar al servicio de cómo venden más su producción, sino también en darle valor agregado e incorporar más bienes y servicios para que puedan ofertar mucho más y generar más oportunidades de trabajo para los raucinos. Y ahí viene una idea que tenemos superadora, que la vamos a hacer, que no es costosa, que es creatividad. Nada más de poner la política en los tiempos de hoy para resolver los problemas hay que poner mucha creatividad e innovación, que es darle al mercado concentrador un servicio más. Brindarle la posibilidad de que haya una oferta gastronómica con un espacio de distensión, de diversión, en donde haya distintos oferentes, un café, una parrillada, una casa de pastas, una casa de comida rápida, otras casas que estén abastecidas por la producción que allí se intercambia en el mercado y que le permitan, Raucino, no solo ir a comprar una producción de primer nivel como la que se vende allí, de nuestros productos, de nuestras frutas, de nuestras hortalizas, sino que también pueda ir a hacer un paseo recreativo, a cenar, a almorzar, a tomarse un café, y de esa manera darle también posibilidades de trabajo con la expansión de nuevos servicios. La tenía estudiada. Es que además gastó un municipio. Sí, pero perdóname que me ponga el profesor Jirafales. Tenemos que estar pensando en cómo generar. Pero te diré así, mercado concentrador de Rawson, ¿por qué? Porque te digo, ¿por qué? Estás preparado. ¡No! Enfrente del mercado concentrador hay dos o tres trozaderos que venden muy buena carne. Y yo compro de vez en cuando carne ahí, porque es buena. Y obviamente te ves el mercado concentrador y te lastima, te lo tengo que decir. A la par de ese proyecto tenemos el desarrollo de los polos comerciales. Y la calle Progreso, en general, desde Mendoza hasta la ruta, tiene una potencia para que se desarrolle un polo comercial vinculado con la distribución y con el sector cárnico, con la carne. Que además hay que embellecerlo, iluminarlo mejor, mejorar sus veredas, generar equipamiento inmobiliario para que el consumidor pueda ir y tomar asiento, esperar que lo atiendan. Muchas veces se arman filas por el buen servicio y el buen producto que se vende. Entonces genera polos comerciales que atraen a otros trozaderos o a otros negocios a instalarse y generar empleo. Porque lo que tenemos que estar pensando desde un municipio, ¿cómo generamos desarrollo y crecimiento? Dar respuesta en el ABL, que es lo esencial, que es lo que tiene que hacer un municipio porque no lo va a hacer ninguna otra organización de la sociedad. Es de él, el ABL, limpiar, iluminar, pavimentar, recolectar los residuos y hacerlo bien. Y en Rausone eso está fallando, que es el peor problema que tenemos porque lo que solo tiene que hacer el municipio porque no lo hace otro, no se hace bien y eso está generando un gran deterioro en el departamento. Pero además de cumplir bien el ABL, hay que estar pensando cómo generamos desarrollo. Y de esa manera acompañamos a la provincia en sus políticas de desarrollo y es la única forma de salir adelante, de generar oportunidades de empleo, de crecimiento, de nuevos emprendimientos, de quien tiene la iniciativa y la posibilidad de poner un negocio, de levantar una persiana todos los días, que se le facilite la vida desde un municipio que está marcando un rumbo. Y en eso estamos trabajando, en cómo le facilitamos, cómo generamos la inversión en infraestructura urbana necesaria para atraer más clientes, en cómo diseñamos programas de promoción para atraer a sanjuaninos que se despiertan en Rivadavia, en Santa Lucía, en Capital, en Chimbas, para que vengan a comprar a Rawson con una marca, sacar potencia, la fortaleza. ¿Cuál es la marca? En Rawson compras bueno, bonito, barato. Y es verdad, Gastón, que es de Rivadavia se va a comprar carne a Rawson porque compra bueno, bonito y barato. Esto, las 3B, nosotros pertenecemos a esa generación. Nos cuidamos con las 3B como un emblema de comercio en nuestra provincia. Entonces, trae, decirle, además con la potencia, vení a Rawson porque está lindo comprar, porque hay inversión y comodidades, porque hay gente que piensa y que se preocupa porque su negocio prende un buen producto. Y además le está diciendo a San Juanino, con una propaganda, con una marca, vení a Rawson. Así generás crecimiento en el departamento. Y esas son algunas de las políticas que estamos planteando. También aflojar con la carga tributaria. Hay tasas muy distorsivas, como la tasa de publicidad, que hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Hay que eliminar trámites. Hay que eliminar costos de trámites. Hay que revisar el sistema tributario y el sistema de los procedimientos y habilitaciones en el departamento. Tenemos un plan de llevar las habilitaciones de comercio a 4 años. Una vez que lo habilitaste, que no tenga que hacer el mismo trámite todos los años. Que se mantenga la situación. Cada 4 años se vuelve a revisar si cambiaron las condiciones. Y a partir de allí, que pueda concentrarse quien produce en poder vender y que funcione mejor su negocio y no estar pensando cómo hace trámite en el municipio. La próxima, la próxima, la comprometo, que nos hable, antes del 14 de mayo, qué va a hacer con la superiora. Perfecto. Tenemos un plan ahí. Qué va a hacer con la superiora, ya que mencionaste íconos del departamento. Un nodo tecnológico y audiovisual en la superiora. Además de el estadio, además de algunas oficinas que tiene para el desarrollo cultural que hay que explotarlo, hay que hacer entre ese espacio, porque es una infraestructura hermosa la superiora, hay que hacer un nodo tecnológico audiovisual para que aquel pibe que tiene vocación artística pueda desarrollarlo allí. San Martín es un gran ejemplo. Cristian Andino inauguró hace dos días un nodo tecnológico y audiovisual en San Martín. Lo mismo queremos hacer en la ciudad. O que haga un jingle de campaña, ¿no? Digo, busaste un ritmo urbano de un raucino o de raucinos en tu campaña. Exactamente. Claro, también. Y hay algo que no se puede manejar que es el tiempo. Se me acabó. Bueno, todos aquellos que tengan dudas sobre otro tema, bueno, ¿dónde pueden ver la propuesta tuya? Carlos, rápidamente. Tenemos una página que es somosrauson.com.ar También en toda nuestra difusión de afinches y propaganda tenemos un código QR que se escanea y ahí se va directamente al plan de gobierno. Carlos Munizaga, te agradezco la visita. Muchísimas gracias a ustedes. 22 horas.